No tiene nachas, el teacher. Teacher. Venga, mi teacher. Venga, venga. Pónganos el ejemplo, mi teacher. Va a regresar la habilidad al estilo teacher Soraya. Es un estilo particular y único. Lo malo es que tú no lo puedes hacer como él, ¿eh? Lo tienes que hacer como él. ¡Ahí ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy fácil! Solo que tú no tienes que hacer al estilo de compañero. ¿Lo tienes que imitar? Este valedor se la saca más chido que el otro payaso. Sí, sí, pero fácil, fácil. Pero tú tienes que hacerlo como Emilio. ¿Ok, listo? ¡Vamos!